El Hostal El Pueblo se encuentra a solo 5 minutos a pie de varios restaurantes y ofrece alojamiento en Chiclayo. Hay conexión wifi gratuita. Las habitaciones del Hostal El Pueblo cuentan con escritorio, baño privado, televisión portable y minibar. Algunas también incluyen bañera de hidromasaje. Se ofrece un servicio gratuito de camarera de pisos todos los días. El Hostal El Pueblo dispone de recepción 24 horas, salón compartido y consigna de equipaje. Además, ofrece aparcamiento gratuito. El Hostal El Pueblo se encuentra a 5 kilómetros de la plaza principal de Chiclayo, a 7 kilómetros del centro comercial Real Plaza y a 10 kilómetros de la playa de Pimentel. El Aeropuerto Internacional Capitán FAP José A. Quiñones González está a 7 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.